Buenas, soy Javi de Solo es un perro y vamos con este tercer ejercicio de la serie que lo he llamado cruza mis piernas. Este cruza mis piernas consiste en hacer ochos, también lo llamamos, ¿vale? Hacer ochos entre las piernas. Es el comportamiento que buscamos. Es un ejercicio muy divertido en el que espero que lo paséis muy bien con vuestro perro y bueno, el objetivo en realidad no es que el perro haga una conducta, que es pasar entre las piernas, ¿no? Eso para mí es secundario. Lo importante aquí es que el perro siga ganando confianza con vuestro contacto y cada vez que entre en contacto con vuestras piernas sea en un entorno donde estáis jugando, donde da comida, donde lo acariciéis, que ahora vamos a ver que meto caricias en los vídeos de forma muy continuada, ¿vale? Sobre todo es un ejercicio para crear vínculo, ¿vale? Con tu perro, ¿vale? Como todo el entrenamiento tiene que ser siempre orientado a que la relación con tu perro sea una relación sana y que no haya malos entendidos, ¿vale? ¿Qué vamos a usar? Vamos a usar como herramienta el ejercicio primero, el de toca mi mano y el que no lo tenga todavía el toca mi mano, el que no tenga el toca, lo que podéis hacer es guiar con comida. Pero ir alternando, ¿vale? Hacer repeticiones donde en la mano haya comida y otras donde en la mano no haya comida y digáis toca y el perro siga. Siga la mano, continúe siguiendo esa diana, ¿vale? Lo vamos a usar en más ejercicios. Seguid trabajando el ejercicio del toca. Bien, un vídeo vale más que mil palabras, ¿no? Entonces vamos a ver qué es esto de hacer ochos, para el que no se lo imagine. Este es Winter, ¿vale? Y esto es un ejercicio de hacer ochos. Ahí salen Winter y Andrea. Genial. Vale, una vez que ya tenéis claro cuál es el ejercicio que vamos a trabajar, vamos a ir viendo cómo se inicia. ¿Cómo se inicia este ejercicio? Bien, lo vamos a poner muy fácil. Hay que ponérselo muy, muy fácil. No corráis. Todo con ayudas, el perro aprender a hacerlo. Lo primero que vamos a hacer es reforzar que el perro pase entre nuestras piernas. Simplemente, si pasa entre nuestras piernas, recibeos un trozo de comida, ¿vale? Vemos aquí a Summer con su superarmes, hurta y ahí salgo yo. ¿Veis? Lo que hago es simplemente le ofrezco comida por pasar entre las piernas, ¿vale? Ese sería el primer paso. Aunque el perro tenga el ejercicio más avanzado, ese sería el paso cero. Veis que siempre hay mucho contacto. Ahí felicito a Summer por hacer esas repeticiones. Se ve claramente que está conectada. Mueve la colita. Es una perra muy, muy dulce. Estoy muy contento con ella, la verdad. Se me queda el agua. Bueno. Busca el contacto. Es tu objetivo, ¿vale? Para eso lo que podemos hacer en los siguientes pasos es, cuando ya tengamos trabajado que el perro tenga muy reforzado eso de entrar entre nuestras piernas, podemos empezar a intentar hacer algún giro, algún 8, ¿vale? Pero lo que hago es, ¿veis? Cierro las piernas, cierro más las piernas, de forma que esfuerzo que haya más contacto. En ese contacto yo voy cargando que el contacto con mis piernas es bueno, siempre recibes premios. Mis piernas son un lugar seguro. Eso es lo que yo trato de enseñar al perro de este ejercicio, ¿vale? Mis piernas son un lugar seguro. No temas el contacto. Bien. Errores frecuentes. ¿En qué podéis equivocar? Bueno, pues yo, de la experiencia que tengo con los grupos de corre can, que este ejercicio lo hacemos en un grupo de cachorros, lo que digo siempre es no corráis. Siempre que hablo de ejercicios de 8, la gente intenta empezar haciendo 8. Lo primero, siempre intentar reforzar que el perro entre entre vuestras piernas. Si entras entre mis piernas, has acertado. Esas son las primeras repeticiones, ¿vale? También este ejercicio es muy simple, por tanto, no entrenéis mucho, sobre todo si son perros jóvenes, cachorritos y demás. Entrenar poco. Vamos a entrenar dos veces al día este ejercicio dos minutos, ¿vale? Cada vez. Dos minutos, dos minutos y medio. Recuerda que no paséis de cinco minutos. El reto es entrenar cinco minutos cada día. Ni más, pero tampoco menos, ¿vale? Bueno, menos sí, venga. Menos podemos entrenar, pero más de cinco minutos no. Y para los avanzados, los empollones, lo que podéis trabajar es que el perro haga 8 de forma constante hasta que ya pues le digáis OK o el comando de liberación que tengáis. El comando de liberación nos ha explicado lo que es, pero bueno, entended que es que el perro haga lo que quiera, vamos a decirlo así. Y ese es el ejercicio para los empollones, ¿vale? Veis aquí a Winter que os lo pongo otra vez. Este es un perro bastante empollón, ¿vale? Sería un perro astronauta si fuera persona y ahí está haciendo. Veis que hay una ayuda de la mano. Andrea hace una ayuda con la mano. Incluso esa ayuda, cuando el perro tiene mucho nivel, la podríais eliminar. Pero evidentemente, bueno, Winter nos ayuda, ¿vale? No pasa nada. Si llegáis hasta al comportamiento Winter, yo me conformaría, vamos, estaría muy contento. Bueno, nos vemos, nos vemos. Un abrazote.